Hola, 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 la, la, escucha mi tambor, escucha mi tambor jamás Ojo Pienso en el quinto, mira que lo pongo oces El bajista y el pianista se van a botar Los muchachos se alborotan en el cuarto del solar Las muchachas miran que tienen vicio Pa' que bailen y que gocen de verdad Que en este mundo hoy es que nadie sabe Como la única puede bailar y con banchada Mira que yo te traigo candela Oye mira con mi hierba buena Oye morena flor de canela Mira que yo te traigo candela A timbarin veros y muero Tu caramata voy pa' los cueros Mira que yo te traigo candela Que tú me traes las cosas buenas Y yo te doy hierba morena Mira que yo te traigo candela Que yo te traigo candela buena Morena, morena, flor de canela Mira que yo te traigo candela Ahora si tú me quieres oye Lleba Ojo Pita cambio Ojo Rico Ajá Y ahora, el negro El negro mellao Dime algo, Chobi Dime algo, Chobi Agua Oye Pa' que te tomas un cake, eh Sí Mira que yo, te traigo candela Si tú me traes candela buena Yo le meto hierba morena Mira que yo, te traigo candela A timbarí, menos tijuero Con caramata voy pa' los perros Mira que yo, te traigo candela Mira, 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 mira Con caramata buena Morena, 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 morena Mira que yo, te traigo candela Ay candela, candela buena Voy y morena, voy y morena Mira que yo, te traigo candela Mira, mira, candela Sí Col girl Y 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 Gracias.